Buenos días a todas, todos y todes. Soy Franco Fuica, coordinador de legislación y políticas públicas, y me acompaña mi compañera Emily Esperger, pasante de esta unidad. Ambas venimos en representación de la Asociación OTD Chile, organizando transdiversidades. Somos una organización transfeminista que vela desde el año 2015 por la promoción, defensa y protección de los derechos de personas trans, no binarias y de las disidencias sexuales y de género, en Chile y Latinoamérica. Desde OTD nos referiremos al módulo 1, pero también respecto a los otros que corresponden a esta comisión. En primer lugar, queremos referirnos a instituciones, organización del Estado y régimen político, a la oportunidad histórica que tiene nuestro país de otorgar rango constitucional al Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que se traduciría en un potente mensaje a toda la nueva institucionalidad respecto de la importancia y lugar preferencial que tienen los derechos humanos en nuestro sistema político. Soñamos un INDH totalmente autónomo, que tenga férreas facultades de promoción y defensa de derechos humanos, que se entrelace con defensorías del pueblo, de la niñez, con el Ministerio de la Mujer, de Justicia, del Trabajo, de Desarrollo Social o alguna futura subsecretaría de Diversidades. También con comisiones de verdad, justicia y reparación, que se constituyan no solo por los terribles ataques policiales a la población civil en protestas, sino que también reconozcan la violencia institucional o ausencia de servicios a grupos históricamente discriminados, como ya Uruguay lo hizo respecto a la población trans y travesti a través de la Ley Integral Trans. Respecto al Poder Legislativo, proponemos una reestructuración en su función en un sistema unicameral. Estamos conscientes de las ventajas y desventajas que tienen los modelos bicamerales. Sin embargo, nosotros atendemos un criterio de eficiencia en la discusión de proyectos. Hemos sido testigos sobre cómo las discusiones en dos cámaras se traducen en una exagerada dilación en la promulgación de proyectos que son urgentes para nuestras vidas. La Ley de Antidiscriminación fue ingresada en el año 2005 y fue promulgada recién en el año 2012. La discusión de este proyecto se vio apresurada por el crimen de odio que terminó con la vida de Daniel Zamudio, mientras que el proyecto de ley que protege y reconoce el derecho a la identidad de género fue ingresado en el 2013 y promulgado recién en el año 2018. O sea, un promedio de seis años tienen que esperar nuestras comunidades para las reformas y esto es inaceptable. En la misma línea, creemos que es necesario eliminar el Tribunal Constitucional o al menos eliminar el control preventivo de constitucionalidad de las leyes, que son un obstáculo adicional tanto a los tiempos de legislación como a la necesaria democratización de dichos procesos, en los cuales no debería existir injerencia de órganos que no fueron electos por la ciudadanía. Un caso que afectó profundamente a nuestras comunidades fue el intento de sabotear la ley de identidad de género en la llamada Tercera Cámara. Y pese a que faltó una firma para que se oficializara el control preventivo, el Tribunal Constitucional igualmente se pronunció sobre ella, excediéndose con descaro en sus atribuciones. Sabemos que este no es un caso aislado. Respecto al sistema político del país, creemos que la senda correcta es la descentralización del poder. Esto implica también olvidarnos del hiperpresidencialismo y entregar nuevas atribuciones a los otros poderes representativos, como es el poder legislativo. En esta descentralización del poder observamos beneficios tales como un sistema de pesos y contrapesos, de fiscalización y colaboración mutua, mayor legitimidad, sistemas de revocación frente a situaciones políticas que lo ameriten, entre otras. Además, la experiencia comparada nos señala que en países que tienden a adoptar un sistema parlamentario, la distribución del poder llega de manera más equitativa hacia las disidencias sexuales y de género. Tal es el caso de Bélgica, donde una mujer trans llegó a ser primera ministra. En segundo lugar, queremos referirnos a las materias del proceso de formación de ley. Creemos fundamental crear un sistema de iniciativa popular de ley, con el que la sociedad civil, a través de sus diversas colectividades, podamos presentar propuestas urgentes, a través de mecanismos electrónicos expeditos de reelección de firmas, que obliguen a los futuros congresos a incorporarlos dentro de sus tablas de discusión en un plazo determinado. Como disidencias sexuales y de género, nos vemos principalmente afectadas por este punto. En tanto, históricamente, hemos sido excluidas de estas instancias de discusión y de liberación política. Hemos estado históricamente rogando que nuestras necesidades sean consideradas para un proyecto de ley, cuestiones tan básicas como nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a una vivienda digna, la prevención de los crímenes y asesinatos de nuestros compañeros, en interminables crímenes de odio y no como homicidios simples, o en el mejor de los casos, agravados. Deben entender todos que hoy nada debe ser sin nosotros y crear las condiciones para que nuestras necesidades personales se convierten en desafíos políticos de los cuales debemos ser parte de solucionar. Creemos también que la Convención Constitucional ha siguió el camino correcto respecto de democratizar la instancia de participación, de acercar a la ciudadanía a los espacios políticos que durante muchos años estuvieron secuestrados por grupos económicos que se sirvieron de la actividad legislativa. En esta misma línea, creemos que mantener los mecanismos de participación, tales como la iniciativa popular, plebiscitos dirimentes, cabel de diversas magnitudes, en audiencias públicas, por ejemplo, no solo permitirá redactar leyes que atiendan a las necesidades de las personas, sino que también construir la confianza y habilidades necesarias para desarrollar estas labores. La falta de participación popular en instancias políticas ha significado la precarización de nuestras vidas. La falta de nuestras voces en estos espacios ha colaborado con que la esperanza de vida de nuestras compañeras trans no superó los 35 años, mientras que sus agresores y homicidas caminan con impunidad. Queremos participar. Queremos que nuestras voces sean escuchadas y recogidas. No queremos una participación testimonial. Queremos salvar nuestras vidas. Comentar solamente que la última compañera trans que comentó que la esperanza de vida es de 35 años, dos semanas después fue cortada en su cara, en su cuerpo, y la intentaron quemar viva acá en Santiago. En tercer lugar, respecto a la plurinacionalidad del Estado chileno, queremos comentarles que fue parte de nuestros compromisos transfeministas, dirigidos a las candidatas a esta convención, varias de ellas sentadas hoy con nosotres, porque tenemos la convicción de que el enfoque interseccional de derechos humanos permitirá la futura convivencia armónica de las diversidades y disidencias en todo el territorio nacional. Por ello, estamos a favor de la consagración del pluralismo jurídico, en nuestra nueva Carta Fundamental, que reconozca el respeto a los derechos humanos como una matriz común que nos une. En cuarto lugar, y respecto a esto queremos enfatizar, creemos que la Constitución debe reconocer el derecho humano a la igualdad, a la no discriminación y a la no subordinación, como un derecho de mayor categoría, que posibilita el ejercicio de los demás derechos. Es decir, el supladerecho a la igualdad y no discriminación debe ser una especie de campo de juego o de sábana que proteja el resto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales. Sin derecho a la no discriminación, el principio de igualdad ante la ley no existe, y con ello se frustra la posibilidad de contar con un Chile que respete a todas sus diversidades. El supladerecho a la no discriminación que imaginamos debe estar íntimamente ligado a la noción de buen gobierno, de probidad y transparencia pública, dado que el Estado debe ser el principal garante y promotor activo de dichas garantías. En quinto lugar, nos vamos a referir a que la elección de constituyentes reveló que una porción significativa de la población no se siente representada por los partidos políticos, sino que por activistas, educadores, dirigentes territoriales y de organizaciones sociales. Por lo mismo, creemos que la nueva Carta Fundamental debe facilitar desde sus principios el acceso a estas actrices y actores sociales a candidaturas de elección popular. En ello, proponemos que se innove con la figura de patrocinio de organizaciones, las que cumpliendo con una serie de requisitos sobre estándares de probidad, transparencia, definiciones políticas mínimas en subestatutos, antigüedad, entre otros, facilitan el proceso de postulación de independientes. En la misma línea, proponemos la creación de un cupo disidente en la lista nacional de partidos en elecciones generales, porque es del todo razonable que si un conglomerado de partidos políticos postula a 300 candidatos a alcalde en todo el país, al menos tres deberían ser LGBTI. Creemos que una buena medida afirmativa para nuestra comunidad sería exigir a todos los partidos que articulen listas a nivel nacional deban destinar un 1% de sus cupos a personas de las diversidades sexuales y de género. El desafío que inmediatamente se nos plantea es cómo una persona acredita que efectivamente es LGBTI, para así evitar casos de aprovechamiento electoral donde algunos han buscado utilizar nuestras identidades como un comodín de campaña. Proponemos que en dichos mecanismos se respeten los principios de autodeterminación de nuestra identidad, para lo cual se podrían usar declaraciones juradas, testigos u otra documentación que permita concretar esta necesaria política constitucional. En sexto lugar, nos referiremos a la seguridad pública y el rol de las Fuerzas Armadas. Creemos que Chile debe reconocer el riesgo de violencia político-sexual en manos de agentes del Estado. En el caso de nuestras comunidades, la humillación de las detenciones arbitrarias tiene un arraigo inmemorial. Muchas compañeras y compañeres que ejercían el trabajo sexual fueron detenidas y rapadas para impedirles de ejercer su única fuente de sustento. Durante las protestas de la revuelta, el programa no fue muy distinto. Menos visible pero existente eran las denuncias por prácticas que atentaban contra la indemnidad física y sexual de las, los y las detenidas. Una forma de terminar con estos abusos dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad es establecer mecanismos de postulación unificados, libres de discriminación, estableciendo un escalafón único. A su vez, las policías deben ser desmilitarizadas y con abundante y estricta formación en derechos humanos. Asimismo, a propósito de los servicios militares obligatorios para hombres y voluntarios para mujeres, el Estado debe dejar de establecer diferencias por género en todas las áreas de la vida militar. Y por cierto, mirar más allá de la actividad militar, posicionarse desde el trabajo social, donde los jóvenes conozcan otras realidades, convirtiéndose en el servicio social, en una experiencia de inclusión de personas de todos los orígenes y clases sociales. También es necesario declarar que las personas trans no hemos nacido para matar ni para pelear batallas de otras, sino para deconstruir el modelo binario, construir, habitar lugares libres e iguales para todos. En séptimo lugar, y respecto a las relaciones exteriores, creemos que es indispensable que se le otorgue carácter constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, lo que debe ir de la mano de reforzar el carácter vinculante de los instrumentos emanados de los órganos internacionales creados en virtud de esos mismos tratados, como los pronunciamientos que constituyen opiniones consultivas o recomendaciones generales. Asimismo, hemos identificado un vacío constitucional a propósito del proceso de ratificación de los tratados internacionales, particularmente de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que habiéndose firmado por Chile el 22 de octubre del 2015, aún no es enviado ratificación por parte de la Cancillería. Y actualmente no existe ninguna norma que obligue al Jefe de Estado a iniciar dicho trámite. Desde el Congreso, tres oficios se han hecho llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores, por este caso, sin ninguna respuesta satisfactoria. Por último, es de suma importancia gestionar cambios en el acceso de personas migrantes y refugiadas trans LGBTI, que requieren, al igual que todes, que su identidad sea garantizada y respetada. Ningún ser humano es ilegal. Muchas gracias. Muchas gracias, Emily y Franco. Es el turno del señor Carlos Ominami, quien está...